Hola, les estamos dando la bienvenida a una nueva producción internacional de costumbres rurales. Nos situamos hoy al norte de España, en la región de Aragón, al pie de los Pirineos, por invitación de la industria francesa de maquinarias agrícolas Kuhn, que tiene una presencia propia con su filial en este país y un extraordinario desarrollo en el sector agropecuario gracias a la importante oferta de maquinarias destinadas fundamentalmente a la producción de forrajes. Pues bien, vamos a conocer acerca de este sector, de sus características de producción y fundamentalmente cómo es la relación entre la industria, los concesionarios y los productores. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción internacional y su gente. El Valle del Ebro es una amplia región situada al noreste de la península ibérica, limitada al norte por la cordillera de los Pirineos. Se extiende de oeste a este por las comunidades de Cantabria, este de Castilla y León, sur de País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, acabando en el mar Mediterráneo. La depresión tiene una altura media de 200 metros sobre el nivel del mar, lo que destaca las grandes elevaciones que la rodean. Dentro de esa geografía, hoy nos situamos en la provincia de Huesca, la principal zona productora de alfalfa de España, tercer cultivo forrajero de este país en superficie ocupada y primero en producción cosechada. Claro que por las condiciones de suelo y clima, el 74% de la superficie cultivada se encuentra asistido por el riego artificial. La zona es considerada árida o semiárida, con un régimen de lluvias que no supera los 280 milímetros al año y variedades estacionales muy marcadas, con temperaturas que pueden llegar a los 12 grados bajo cero en invierno y alcanzar los 40 grados centígrados en verano. El Valle del Ebro siempre ha sido tradicionalmente una zona forrajera. Hoy la zona entre Cataluña y Aragón, la zona alineante entre Cataluña y Aragón, la zona que estamos ahora, una zona que comprende parte de la provincia de Lérida y mucha zona de la provincia de Huesca, es el centro más importante productor de alfalfa. Tenemos la suerte de tener aquí siete deshidratadoras, tenemos la suerte de tener todo ese montón de animales, muchas vaquerías grandes que absorben muchísima cantidad del forraje que somos capaces de hacer y también las deshidratadoras que absorben todo lo que no absorbe el ganado y que en su mayor parte lo exportan, aproximadamente un 80% lo exportan, sobre todo a países árabes, también a Japón, también a Corea, también a otros países del sudeste asiático. Hemos conseguido hacer realmente un desarrollo agrícola que el alfalfa, plenamente el alfalfa, suponga casi el 50% de nuestra producción. El resto es algo de cereal, muy poco y mucho maíz también. Hemos conseguido hacer una zona realmente maicera con unas producciones extraordinarias. Aquí la alfalfa se aprovecha mediante ciega en el 99%. Es además un cultivo tradicional que forma parte de los sistemas de producción en regadío y de las rotaciones. Por ello la provincia concentra el mayor porcentaje de la industria deshidratadora del país, actividad que a través de los años ha cobrado peso en su economía, promoviendo una demanda creciente de mejores tecnologías, obligando a la industria especializada a la apertura de su propia representación. PUN comenzó a distribuirse en España por medio de un importador hace cerca de 40 años y a lo largo de todos estos años hemos estado presentes principalmente con la gama de forraje. Son bien conocidas en España desde los inicios, las segadoras, las segadoras acondicionadoras, los rastrillos, toda esa gama. Pues España es un país, hay que tener en cuenta que es el 21% de la superficie agrícola europea y es un país importante para una marca como KUM. Entonces en el 2003 se abrió la filial en España y comenzamos a introducir el resto de gamas en el mercado español. Desde el primer momento, desde la primera campaña, comenzamos un camino de éxito en este mercado, porque ya teníamos un nombre en España. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España hay una producción de 10 millones de toneladas de alfalfa y estábamos muy presentes en ese mercado. Los grandes profesionales de la alfalfa ya trabajaban con nuestras máquinas. La agricultura española ha evidenciado un proceso evolutivo en los últimos 30 años de la mano de la tecnificación y el conocimiento, posibilitando a la industria la introducción de nuevas líneas de productos destinados a trabajo de suelo, siembra y fertilización. Está habiendo un cambio de generación, un cambio generacional, donde las explotaciones han pasado de ser explotaciones muy pequeñas, agricultura familiar a agricultura profesionalizada. Con este cambio está entrando mucha gente joven, se están yendo muchos agricultores ancianos o ya viejos. Entonces está habiendo un cambio, una evolución que nos lleva a una agricultura mucho más profesional, mucho más amplia en cuanto a las explotaciones, con lo cual va emparejada con un aumento en tecnología. Este mismo proceso obliga a incrementar el tamaño de las granjas y a diversificar la producción. La suma de labores y el menor tiempo disponible requieren de herramientas avanzadas. La mayor demanda, en número y variedad, empuja a los fabricantes de maquinarias a repensar estrategias. Dividido el país en cuatro importantes regiones caracterizadas por la producción agropecuaria que las identifica, noreste, noroeste, centro y sur, la marca Kuhn cuenta en España con más de 70 concesionarios que la representan y que asisten a todas las producciones con diez líneas de productos. Con ello queremos buscar la proximidad, la diversificación de cada zona agrícola en el país y también buscar un representante de la zona porque entendemos que para cada mentalidad, para cada costumbre, para cada forma de trabajar siempre se entiende mejor con un comercial, con un representante próximo, próximo a la zona y próximo al cliente. Yo por ejemplo estoy en la zona noreste, va desde la comunidad valenciana, Islas Baleares, recorriendo toda la esquina del país hasta el País Vasco, una zona cerealista y forrajera en mayor medida. Hay otra, la esquina opuesta, toda la zona de Galicia, toda la zona cantábrica de España, una zona muy forrajera con un elevado número de máquinas vendidas al cliente final. Luego están las dos castillas, el centro de España, zona cerealista por excelencia. Y luego está la zona del sur, una zona más frutal, más de olivo, donde también hay un trabajo muy interesante para el cereal. Ya te digo, España es el país de la diversidad, hay de todo y en todas partes. Tiempo de compartir una pausa, pero regresamos en instantes con más costumbres rurales junto a la producción forrajera del norte de España.